Tiene razón, porque el equipo favorito de ustedes se dividió de nada. Porque yo vi a esta mujer y vi sabiduría y dominio. Yo vi a una mujer capaz que simplemente estaba contenta con hacer lo que estaba haciendo en vez de atravesar a todo el mundo como ella sabe y puede hacerlo. Mi mensaje. No, 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 es más que un mensaje. Mi movimiento no ha acabado. No hemos terminado todavía y estamos buscando más. Bueno. Yo me alegro mucho de verla. Qué inoportuna su presencia, creo yo, después de lo que acaba de pasar y decirse. No creo que sea buena idea. No sé si está cometiendo una buena idea, creo que estoy de acuerdo contigo. Pero bueno, de Elwood Park, Nueva Jersey, llega Liv Morgan decidida y mucho más valiente que yo. Bueno, y ahora más que nunca, sí, por lo que le dijo Edge, definitivamente Rhea va a pensar que Liv Morgan era una pesa que tenía en el cuello y la estaba hundiendo en el océano. Y ahora será más pesadilla que nunca para Liv Morgan. Y aquí estamos en vivo en Monday Night Raw, una integrante, la erradicadora del día del juicio enfrentada a Liv Morgan que viene buscando venganza. Oh, ya comenzó. Ya comenzó lo que es imparable. Y la gente de verdad las vio como futuras campeonas en pareja. Yo me incluyo en la gente. Claro, cómo no, cómo no iba a pensar uno que era más que viable. Tenían una combinación excelente. Y definitivamente Edge es un genio. Se le metió en la cabeza a Rhea y le dijo, esta mujer te está llevando al lado equivocado. Tú tienes más potencial. Y yo lo dije también, ella necesita volver a hacer la pesadilla. Pero no me refería a esto, me refería a la mujer que la vi ganar el campeonato de NXT, que la vi ganar el campeonato de Raw, que una vez vino aquí a retar a Charlotte Flair. Y no nos hubiésemos podido ni imaginar que se convertiría en la erradicadora siguiendo los pasos del hombre que está en la cima de la montaña de la omnipotencia. Cuando Charlotte Flair ganó Royal Rumble. Ella se le metió en la fotografía y le dijo, ven por mí. Ella quería ir contra una de las más grandes en la historia. Esa es la pesadilla que tiene que ser ella. Lo dijo Edge y yo se lo creo. Linda la pinza, qué buena rana. Le dejó mareada. Las patadas de Liv Morgan. Y mire que esta mujer ha crecido. Ay, 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 ay. Te impactó tan feo. Uno y dos. Y viste cómo eso le pareció un gran chiste a Edge. Se reía del patadón que recibió Liv Morgan. No, difiero de ti no creo que sea chiste. Se siente halagado. Se siente con una misión que está teniendo frutos. Por favor. Claro. No es esa una reacción apropiada para este tipo de castigo. Mira, siempre fue la pesadilla. Y sí, me da tristeza porque estas dos mujeres son legítimamente, bueno, fueron panas, amigas. Yo las vi varias veces. Incluso en la previa lo dijeron. Eran como hermanitas. Pero compadre, ¿sabes qué? Uno nace solo en este mundo. Y solo es que tiene que caminar. Alguien para llegar donde quiere. Y en este caso, ella viene no sola, sino muy bien acompañada por Edge y Damien Priest. Sí, es algo nuevo para su carrera. Que la puede llevar otra vez a la cima. Donde merece y necesita estar. Y parece que Rhea va a poder recordar de dónde es que viene, a dónde es que quiere ir. Como parte del día del juicio. Porque ahora mismo tiene completamente sometida a una Liv Morgan que está sola. Completamente sola. No solo ya no tiene a su compañera de equipo, sino que mira. Mira con lo que tiene que lidiar mentalmente. Con la presencia de Damien Priest. Con la presencia de Edge. Y con una desatada Rhea Ripley. Y lo dijo Damien Priest. Si ya Edge y yo éramos peligrosos, imagínense lo que podemos hacer ahora cuando está también Rhea Ripley en el día del juicio. Esto que está haciendo en este momento la pesadilla es enjuiciando, literalmente, a Liv Morgan. No va a escuchar nada, señor árbitro. No pierda tiempo. No pierda tiempo. Mira esto, mira esto. Mira esto. Esas pinzas. Y el tamaño que tiene esta mujer. La presencia que tiene esta mujer. Compadre, la fuerza que tiene esa mujer. Y soy yo. Le va a arrancar la oreja aquí. Sí, sí, sí. Ahí, ahí, ahí. No, 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 no. Pero pagan a uno y dos. ¿Te imaginas que la pueda vencer? ¡Qué lazo! Es que no creo que Liv debía haber aparecido esta noche siquiera. Debió llamar para decir que estaba enfermo. Te lo digo, estoy de acuerdo contigo. Cuando la vi entrar, no lo podía creer. Después de ver esa imagen de Edge, Damien Priest y Rhea Ripley diciendo lo que estaban diciendo, yo hubiese dicho, ¿sabes qué? Esto es otra cosa. Yo sola, si fuera yo Liv Morgan, diría, yo sola no puedo, mejor me moriría. Ahora, también no podemos olvidar que Liv Morgan, desde que era una niña, siempre ha querido esto. Esta mujer ha estado cerca de ser campeona de Raw. ¡Oh! Buscaba el Riptide. Nadie en casa. Se bajó de la bicicleta. Dice, no, para allá no voy. No quiero ese aventón. Desde que era una niña, creyó estar aquí. Y no va a retroceder en este momento. ¿Es? O lo hago todo o que me saquen del camino. ¡Oh! Mira, 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 mira. ¡Qué buena combinación! ¡Qué buena trilogía! Terminó con la linda en su guiria y arriba en la cabeza. ¡Ah, ah, ah, ah! De frente, que detente hermoso. ¿Cómo se lo logra? Y, y, y... ¡Oh! Con las rodillas clásicas de Liv Morgan para la victoria. Uno, y dos, y dos. ¿Te imaginas? Porque, insisto, ella es mucho más valiente que tú, mucho más valiente que yo. De eso a pasar a vencer a la erradicadora bautizada por el propio Edge. Aquí, frente a Edge, frente a Damien Priest. Esto, ¡uh! Pero la presión es tripleta para ella, para su cabeza, para sus movimientos. ¡Buen codazo! Y tú piensas que si Rhea sale trasquilada, Edge la saca del grupo. ¡No sé! Edge se puede esperar lo que sea. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué cruceta, mamá! Bueno, creo que no nos tenemos que preocupar por aquello de que vaya a perder este combate. Claro, yo quiero ser positivo y pensar que el combate hasta el último momento puede resultar de esta manera. El poder de Rhea Ripley, por favor. Se va a rendir, se va a rendir. Tiene que rendirse, claro. Le van a romper las piernas. ¿Le van a romper qué? Las piernas. Ah. Entendí otra cosa. No sé lo que oíste porque mi español es perfecto, pero no te voy a hacer caso. Mira, debemos preocuparnos por lo que acaba de pasar aquí a Liv Morgan, pero podríamos preocuparnos aún más por lo que puedes hacer el día de juicio en los vestidores. En serio, esto es muy peligroso para todas las superestrellas. ¡Qué horrible! Y es solo el comienzo. Esto va a ser ilimitado. ¿Se acordarán de mí? Aquí no se trata de hacerse el valiente, se trata de hacerlo con cordura. ¿Cómo nos enfrenta estos tres? Y viste, le hizo una señal con la cabeza Edge a Rhea Ripley. Ahora el ataque parece que es simplemente algo que va a continuar. ¡Y no hay escapatoria para Liv Morgan! Porque a veces lo más importante es el mensaje. Y el mensaje aparentemente, como lo dijo Edge antes de ir a WrestleMania Backlash, parece que nuestro mensaje no ha quedado claro. Pues hay que reforzarlo. Así como que no quiere la cosa. Se nota del hecho de que sigue rindiéndose Liv Morgan Edge. ¿Viste esto? Por favor. No hay límites. Repito. Estos tres individuos van a cambiar la industria. Unidos son imparables. Sin embargo, siempre hay alguien que quiere meter la cuchara en la sopa. Y sobre todo, si se trata de alguien que detesta a Daniel Priest. ¡Qué horror! Acaba de ver lo que le hicieron a Liv. Te digo. Estas super estrellas son mucho más valientes que tú y que yo. Pero es Finn Balor viendo estas imágenes. Viendo cómo hacen rendir de esta manera a Liv Morgan. Aún así dice, yo voy a entrar aquí. Esto también tiene que ver conmigo. Es el primer campeón universal que conoce la industria. Y este muchacho, este... ¡No! ¡No! ¿Será demasiado dulce? Oye, esta unión también se la tiene que adjudicar Edge porque la provocó él. Bueno, esto sí que es un regalo. Un banquetazo para el universo de WWE. ¡Ojo! ¡Ojo! Que va a estar en el ring. Este es el príncipe Finn Balor. Pero el fenomenal dice... ¡Ay, gracias a Dios mío! Lo volvió a ver. El fenomenal dice... Yo voy a estar por aquí como quien no quiere la cosa. Por si acaso me toca lanzar un soplamón. ¡Ay, familia! ¡Qué rojo! ¿Querían postre? No van a suplar de coco. Ya venimos con Priest y Balor en el ring. Monday Night Raw.